Marcela Hernando también, porque también lo dije en su medio, Jorge, y salió, saltaron plumas, y ya viene el fracaso, digamos, del Ministerio de Minería. Entonces, en el fondo, pudiésemos decir, bueno, son dos candidatos fracasados y que están ahí compitiendo. Y curiosamente, a pesar de que uno los ve como candidatos fracasados, pareciera ser que igual tienen posibilidades, en este caso, primero de ser candidatos o de candidaturas, candidato-candidata, y luego, a lo mejor, de mantener en la centro-izquierda nuevamente la gobernanza, ¿no? Ahí todo está por verse. Recordemos que la centro-izquierda tiene experiencia en primaria, entonces hay como más energía de coalición, por lo menos acá en la región. Y sí, bueno, yo había planteado la vez anterior que me parecía que la pelea la debieran dar, digamos, finalmente, Marcelo Hernando y Caterin San Martín. Entonces, yo tengo la impresión de que finalmente, a pesar de que Ricardo ha tenido toda la plataforma de ser gobernador, no la ha ocupado.